Así que bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, sobre lo que sea que haya quedado por ahí de pandas o algo de eso. Si no, arrancamos ya con Matt Plotty. Bueno, mientras yo voy compartiendo pantalla y demás. Ahí va. Esto por acá. Bueno, entonces vamos a empezar con los temas de la clase de hoy, que es en Matt Plotty. Bueno, Matt Plotty es uno de los módulos, o el módulo más popular, más usado, a la hora de realizar gráficos en análisis de datos. Bueno, los gráficos son extraordinariamente útiles a la hora de hacer análisis de datos, y también a la hora de reportar resultados que hayamos hechos en nuestros análisis. Bueno, por ejemplo, veamos esta tabla, ¿no? Acá tenemos una tabla de pandas, un data frame, con dos coronadas, X y Y. Si no tuviera que ver solamente los números, sería bastante complicado darse cuenta de qué distribución tienen esos números. Pero, haciendo un gráfico, que es lo que tenemos acá, a ver si puedo agarrar esto un poquito. Ahí. Viendo este gráfico, de un solo vistazo, ya vemos cuál es la distribución de todos esos puntos. Así que, bueno, esto como ejemplo para ver que un gráfico permite visualizar o no permite entender la información de una forma que una tabla no permite. Entonces, para eso vamos a usar Mapplotlib. Ya habíamos visto que pandas ofrecía algunas funciones para hacer gráficos directamente. Y esos serán gráficos de Mapplotlib. O sea, internamente, pandas usa este módulo para hacer sus gráficos. Ahora, este módulo se lo considera como de bajo nivel, es una expresión eso, que significa que es un módulo que permite controlar cualquier aspecto de un gráfico. para cualquier cosa que yo quiera agregarle, cambiarle, modificarle, etcétera, hay una forma de hacerlo. A su vez, bueno, por eso, es una librería, un paquete muy utilizado por otros módulos y librerías para hacer sus gráficos. Y hay muchísimos módulos basados en Mapplotlib, como por ejemplo, Seaborn. Bien, así que, bueno, vamos a empezar y ver de qué se trata esto. Bueno, hay dos formas de usar este módulo. Así que lo que vamos a hacer es enseñar esas dos formas de usarlo. La interfaz Pipelot y la interfaz orientada a objetos. Tienen principios diferentes, cualquier cosa se puede hacer con las dos interfaces, pero, bueno, son formas distintas de trabajar con este módulo. Así que eso es lo que vamos a enseñar acá. Bueno, entonces vamos a empezar con la interfaz Pipelot. Pipelot es un submódulo de Mapplotlib y el import que se usa es este, ¿no? Así que vamos a empezar con los imports. Vamos a importar lo básico, import pandas pd import Mapplotlib punto si nosotros ponemos punto y tenemos tab ¿sí? Ahí nos va. Vamos a ver todos los módulos internos que hay en Mapplotlib. Como ven, hay un montón de cosas, un montón de cosas. La enorme mayoría de estas cosas no están pensadas para que sean usadas directamente o usadas en ocasiones muy muy específicas. O sea, cuando decimos que es de bajo nivel es porque realmente ofrece acceso a controlar cualquier cosa que se hace con todas estas cosas que tenemos acá. Ahora, lo que vamos a estar usando es este Pyplot que tiene un montón de funciones que, bueno, hacen todo lo que tienen que hacer para generar gráficos de forma más sencilla. Y todo el mundo lo suele importar como PLT. Bueno, entonces vamos a empezar con la función más sencilla que tiene este módulo Pyplot que es PLT. Perdón, la función plot. La función plot nos va a permitir hacer gráficos como este. Vamos a poner una serie de números. vamos a poner directo dentro de la lista. Y yo ahora pongo PLT.plot nums y automáticamente crea un gráfico como este, donde tenemos los ejes y los datos representados así. Entonces, en principio este plot sirve para hacer por ejemplo este tipo de gráficos. Ahora, hay un montón de cosas que podemos controlar y vamos a ir viendo cómo se hace. Así que, primero vamos a empezar con las formas de llamar a esta función. Si vemos la documentación, aquí tenemos las call signatures, la forma de llamar a la función. y podemos pasarle, bueno, nos vamos a encontrar con algo como esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos pasar este gráfico tiene coordenada x y coordenada y. Si yo paso una colección de números, eso se va a tomar como coordenadas y exclusivamente y las coordenadas x se van a defaultear a bueno, 0, 1, 2, etc. Pero yo puedo pasar tantos coordenadas x como coordenadas y. Así que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con la raíz en un pie vamos a poner x igual np. range menos 4, 5 y vamos a hacer y igual a x al cuadrado, ¿no? Ahí tenemos dos a raíz. Vamos a poner plt. plot ¿Sí? Si yo solamente pongo la y como vimos antes nos va a mostrar sus valores pero el eje x defaulteado a los números enteros de 0 en adelante. Si yo quiero que esto tenga otros valores para x simplemente se los pongo ahí ¿Sí? Y ahora el eje x va a usar los valores de este array. Bien. Vamos a volver a ver acá la documentación vamos a ver que eso es lo que significa esto, ¿no? Esto significa el y es obligatorio y el x es opcional. En caso de que se pase x se pone bueno, se usa eso para el eje x. Ahora, también vemos que es opcional esto, fmt. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un string string que nos permite formatear de forma sencilla y rápida algunas cosas del gráfico. ¿Sí? Algunas cosas muy elementales. Entonces, voy a poner, voy a hacer un ejemplo con esto, por ejemplo, plt.plot xy ahí tenemos lo mismo que antes pero vamos a poner esto, vamos a poner sr. ¿Qué será eso? Bueno, nos hace algo como esto. Y ahora vamos a ver bien qué significa esto del sr. A ver si lo teníamos acá o no, vamos a ver en la documentación. Este fmt que significa format string, o sea, un string para formatear de forma sencilla algunas cosas, está totalmente explicado acá qué significa, ¿no? Bueno, esto es un string que es opcional, lo hicimos por acá abajo, acá nos dice qué son estas cosas. Este string puede tener hasta tres símbolos, ¿no? Uno para el tipo de marcador, otro para el tipo de línea y otro para el color. ¿Sí? Entonces, para markers tenemos todas estas opciones, ¿sí? Todos estos caracteres que van a ser distintos marcadores, ¿sí? Si yo pongo una s, eso significa square, perdón, lo tenemos acá, square marker, que es lo que hace justamente cuadraditos. Después tenemos el otro carácter para controlar el tipo de línea, ¿sí? Que por defecto, o sea, si yo no pongo nada, no pone línea, como en este caso, pero puedo hacer que ponga línea, por ejemplo, línea sólida, que es como tendríamos acá, línea rayada, de raya y punto, o línea punteada. Entonces vamos a hacer esto mismo, vamos a poner acá unos puntos, entre la s y la r, entonces la línea ahora va a quedar bueno, punteada. Así que, este, bueno, y acá abajo, los colores, ¿sí? Que se pueden poner, son los colores básicos que tiene Matlus Lib, ¿sí? Bien. Entonces, como ven, son formas rápidas de formatear algunos parámetros. Bien, y, bueno, se restó, pero vamos a volver acá. Además, nos dice que podemos hacer algo como esto, donde pasamos varios valores de X, varios valores de Y, y varios formateadores. Entonces, vamos a hacer algo como esto, vamos a poner plt.plot, bueno, plot, ahí. Entonces, pongo X, y vamos a poner un array que sea dos veces X, dos por X. ¿Sí? Bueno, eso va a ser una línea de esta forma, ¿no? Ahora vamos a poner X otra vez, quiero compartir el mismo X, y vamos ahora a poner X cuadrado. Sí, y vamos a tener dos por X y X cuadrado. Y ahora vamos a poner X otra vez y X cubo. Bueno, ahí tenemos las tres cosas. ¿Sí? Bueno, la línea, que es el X, el 2X. Esto, como es X cubo, se va mucho, vamos a dividirlo por algún número. yo divido 10. Ahí va, así no se nos achica tanto. Bueno, por defecto, se pone todo como líneas, en los colores, un esquema de colores básico, pero yo puedo hacer algo como esto, ponerle un format string a cada uno. ¿Qué puedo poner? Bueno, esto lo quiero en círculos de línea rayada y color rojo. ¿Sí? Si yo hago esto, bueno, esto va a quedar en círculos, línea rayada, color rojo, lo demás, el esquema por default. Acá vamos a poner cuadrados verdes, ese G, de green, sin línea. Sí, ahí lo tenemos. y al otro le vamos a poner, qué sé yo, va a ser una línea rayada. Creo que habría que poner punto, para que sea pixel, línea rayada. Y, me acuerdo por defecto. Sí, bueno, está, puede tener un puntito con líneas rayadas. Bueno, entonces, como ven, esto nos permite controlar algunos aspectos elementales. Ahora, esta función tiene muchísimas más cosas para poner. Vamos a poner de nuevo plt.plot xy. Sí, volvemos a lo básico. Entonces, este formateador nos deja controlar algunos aspectos básicos, pero si nosotros queremos un control más fino, bueno, podemos usar un montón de otros parámetros posibles, que están listados acá, ¿no? Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, también puedo controlar el tipo de marcador con el parámetro marker, y le puedo controlar otras cosas que con el formateador no puedo, como si quiero que tenga un borde que esté en otro color, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner, eso lo vamos a dejar ahí, y vamos a poner acá marker, igual acá se puede poner los mismos simbolitos que en el formateador. vamos a poner marker size, size, igual, 15, por ejemplo, lo tenemos en 15, vamos a ponerle marker, y acá le podemos poner dos cosas, face color, y marker edge color. Así que es para, acá vamos a poner, acá se puede ya poner un color cualquiera con hexadecimal, ¿no? Pongo así, pongo seis números que pueden tener las primeras letras del abecedario también. Bueno, sale con el color que tenga que salir, vamos a poner marker edge, color, igual, por ejemplo, red para hacerlo rojo, y ven que ahora tenemos un centro de un color y un borde rojo. ¿Ven? Bueno, esto es solamente para ejemplificar alguna de todas las cosas que se pueden poner. Vamos a poner marker edge, width igual, a ver cinco cómo queda. Bueno, ven, ahí está quedando un borde, ¿sí? de cinco píxeles de ancho. Así que bueno, un montón de cosas que se pueden controlar, no nos vamos a meter en todas, ¿no? Porque si no se nos va a toda la clase, pero para que tengan una idea de cómo se puede hacer esto. Y tenemos, por ejemplo, ¿qué sé yo? Field style, vamos a poner field style igual bottom, bueno, me escapó un carácter. así que esto rellena solamente la mitad, ¿sí? Por si tenemos que hacer algunos marcadores especiales y cosas así. Bien. Bueno, en este ejemplo acá tenemos algunos puntos, ahora, ¿cómo podríamos hacer para marcar una función continua? Bueno, con mucha densidad de puntos. vamos a poner acá n igual, por ejemplo, 20 y vamos a poner x igual np.linspace y vamos a poner entre menos 10 y 10 n puntos y vamos a poner acá y igual np.coseno de x y vamos a poner plt .plot x y bueno, si escribimos bien ahí, ahí está. Entonces, los puntos que tenemos acá siguen una relación no de esta función, una función trigonométrica, pero como ven esto ni se parece o apenas se parece a la función trigonométrica porque tenemos como poca definición. si entonces vamos a aumentar la cantidad de puntos por ejemplo a 50 y vamos viendo como se va apareciendo cada vez más una línea continua hasta que le ponemos que sea a 50 y ahí tenemos ya una línea bien continua así que si yo quiero graficar funciones continuas en realidad lo que tengo que hacer es graficar un montón de puntos de esa función bueno funciona con listas también pero mejor con arrays de numpy bueno acá algunas de las cosas que estábamos hablando recién el format string acá tenemos todas las variantes la pueden encontrar en la documentación pero si quieren verla acá también para ver que se puede hacer como ven hay un y bueno todo esto que ya vimos de esta función así que vamos a hacer algo vamos a hacer lo siguiente en base a esto vamos a dejar así esto lo vamos a cambiar un poquito vamos a poner x0 igual a menos 10 y vamos a poner x1 igual a 10 entonces acá en vez de poner menos 10 y 10 vamos a dejar todo ya parametrizado ponemos x0 x0 y x1 bueno ahí obtenemos lo mismo así que yo ahora lo que voy a hacer es borrar algunas cosas acá se las voy a pasar para que ustedes las completen y hagan algún gráfico de alguna función que ustedes quieran puede ser una función de numpy como coseno o algo que incluya varias funciones alguna función al cuadrado más otra dividido a alguna otra cosa entonces se los paso ahí por el chat la idea es que bueno los que estén con una jupiter notebook abierta ahora puedan decidir un límite para x y para y una cantidad de puntos alguna función que quieran graficar sea lo que sea y bueno cuando lo terminen lo pasen ahí por el chat y lo y lo revisamos a ver que que pudieron hacer un límite y lo Gracias. Bueno, mientras yo voy haciendo otra función, como para poner acá, vamos a poner 200 puntos. Bien, otra vez menos 10 y 10. Vamos a poner acá. Vamos a poner ahí, y ok, vamos a poner ahora... Bueno, esto es una campana de Gauss. No está normalizada, pero es una campana de Gauss. Y vamos a hacer algo como lo siguiente. Ahora esto lo voy a multiplicar por otra función. Por ejemplo, coseno, vamos a poner 5 por X. Y lo que obtenemos es algo como esto. Si estoy poniendo una función trigonométrica, modulada por una exponencial. Entonces, vamos a ver algo como lo que tenemos acá. En este caso, no sé si se llega a notar, pero cuando tenemos cambios muy abruptos, se notan un poquito los puntitos, las líneas. Así que vamos a subirle 300 para que quede un poquito más suave. Y ahí queda. Bueno, no sé si alguien pudo hacer algún gráfico que quiere compartirlo. Bueno, si no, vamos a seguir viendo qué otros elementos. Porque bueno, hasta acá, en plot, muy bien, muy sencillo. Pero es bastante elemental lo que vimos que podemos hacer hasta ahora. Todas las cosas que podemos poner acá, lo que controlan básicamente es cosas de, bueno, el color. O sea, cosas de la línea y el marcador. Pero un gráfico, o una figura, tiene muchas más cosas. Así que, bueno, Map2Lib, por supuesto, permite controlar todas esas cosas. Así que vamos a ver un poquito cómo hacer eso. Bueno, esta figura, esta imagen que tenemos acá, la saqué de la página, Map2Lib, muestra un poquito algunos de los elementos que un gráfico suele tener. Bueno, como por ejemplo, título, bueno, líneas como vemos acá, marcadores, una leyenda para el eje X, otra etiqueta para el eje X y eje Y. La leyenda que es este cuadrito acá, que explica que es cada cosa. Bueno, hay otros elementos. Entonces, para todo tenemos alguna función. Y ahora vamos a ver bien... ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, hay dos cosas que son las más importantes que están señaladas acá. Figure y Axis. Y como ven, no están encerrando nada en particular, ¿no? Están como puestas ahí. Bueno, eso es porque Figure y Axis son los elementos más grandes en la jerarquía de objetos de un gráfico. Entonces, la figura es como el contenedor más grande de todos. Todo está contenido en alguna figura. Y la figura contiene, a su vez, uno o varios objetos de tipo Axis. Y todas estas otras cosas que están señaladas acá, están adentro de este objeto Axis. Así que tenemos la figura, por sobre todo, uno o varios Axis adentro de cada figura, y adentro de cada Axis, todas estas cosas que se ven acá. Entonces, cuando nosotros hacemos plt.plot, automáticamente, se está creando una figura. De forma implícita, ¿sí? Porque nosotros no estamos haciendo nada para crearla. Simplemente decimos, bueno, ploteame esto. Pero internamente, Matplotlib lo hace. Entonces uno podría poner algo como esto. PLT.figure. Esta es la función que crea una figura. Ahora, si yo pongo esto ahí solo, bueno, vemos que dice figura, de cierto tamaño, con cero Axis. No tiene ningún Axis adentro. ¿Sí? Y si yo pongo acá plt.plot, y pongo xy, como habíamos hecho antes, obtenemos, bueno, el resultado de acá arriba, lo mismo. Así que cuando nosotros llamamos a plot sin llamar a la función figure, igual automáticamente se crea una figura. Ahora, acá es donde viene una de las, o la característica más importante de la interfaz Pipelot. Que es que las funciones de este módulo, Pipelot, actúan sobre la figura activa. Es decir, cuando nosotros creamos una figura, o algún gráfico, o lo que sea, el módulo lleva registro de lo que es la figura activa. Y actúa sobre esa figura. Entonces, cuando nosotros usamos plot sin poner figure, se crea una figura, automáticamente, que es la figura activa. Lo mismo puedo hacer explícitamente. Entonces, cuando yo lo pongo explícitamente, la figura activa es la creada por esto. Ahora, esta función permite, controlar aspectos de la figura. Como por ejemplo, Fix Size. Igual, yo acá le puedo pasar una tupla, que bueno, con dos números que están en pulgadas, 7, 8. Entonces ahora vamos a hacer una figura mucho más grande. De 7 pulgadas de ancho, y 8 de alto. Vamos a ponerle 5, si no queda ocupando tanto. Y ahora es más grande. Así que, los atributos de la figura, son controlados por esta función, plt.figure. Entonces uno puede poner varias cosas, como por ejemplo también, DPI, si uno quiere más resolución. Vamos a hacer un poco más grande. Vamos a ponerle 8, 6. Vamos a sacarle el DPI por ahora. Entonces vemos como esto. Si yo quiero que tenga más resolución, le puedo poner DPI, creo que por defecto es 100, así que vamos a probar con 150. Y vemos que ahora, tiene como un poco más de resolución. Oh, qué sé yo. 250. Bueno, ahí ya con 150 ya tiene suficiente buena definición. De hecho vamos a hacer así, vamos a poner acá, 50. Bueno, como ven, pierde definición y ni siquiera llega a mostrarlo en 8, 6. Así que, bueno, más allá de los detalles, la cuestión es que esta función nos permite controlar los aspectos o sea, las características de la figura que es el contenedor grande, ¿no? Entonces, bueno, si recuerdan cuando yo grafiqué varias líneas adentro de un solo gráfico, puse dentro de plot x e y varias veces, ¿no? Entonces había hecho algo como plt.plot bueno, vamos a hacer así, si yo pongo x y me va a graficar esto otra vez y vamos a poner ahora plt .plot vamos a poner perdón, vamos a hacer el mismo gráfico en la misma función, digo, vamos a poner x otra vez y de y voy a ponerle x dividido 10 entonces vamos a tener una función y una recta que es x dividido 10 bien, ahora, como ven, acá estamos usando varios x e y dentro de la misma función ¿qué pasa si ahora yo hago algo como esto? plt.plot bueno, uno podría esperar que esto cree dos figuras diferentes, ¿no? una para una línea y otra para otra, sin embargo, vamos a obtener exactamente lo mismo entonces ¿qué es lo que está pasando acá? ¿por qué llamar dos veces a la función plot es lo mismo que llamarla una vez con más argumentos? bueno, justamente por el concepto de figura activa acá yo no estoy creando una figura explícitamente así que esto crea una figura implícitamente y la mantiene como activa ahora, cuando yo llamo a esta función esto actúa sobre esa misma figura activa si yo quiero que estas dos cosas creen figuras diferentes tengo que explícitamente llamar a cada una de las figuras o sea, crear una figura por ejemplo vamos a poner una figura acá en el medio plt.figure la figura nueva ¿no? ahí está entonces tenemos esto que crea una figura implícitamente y acá estoy creando otra figura explícitamente y esta función ahora va a actuar sobre esa otra figura por lo tanto ahora tengo dos figuras diferentes ¿si? y acá puedo poner ya cosas como que se yo fixize si queremos cambiarle 3,2 voy a poner una cosa más chica ¿no? entonces ahí vamos a tener la figura más chica bueno, así que el concepto de figura activa es central en esta forma de trabajar con Matplotly ¿y qué ventaja puede tener eso? bueno que esto nos permite agregar un montón de elementos al gráfico simplemente llamando a distintas funciones y la idea es que todas esas funciones van a actuar sobre la misma figura activa Ariel y una cosa en el espacio la figura o sea por ejemplo ahí sale una abajo de la otra pero si uno quisiera ponerla una al lado de la otra ¿también se lo podés programar? sí, sí después vamos a ver cómo hacer su plot y en realidad estos son dos archivos distintos acá tenemos uno así que yo lo copio y lo pego y acá si copio y pego este otro va a ser este otro pero se puede hacer que o sea digamos estos son como dos imágenes PNG distintas pero se puede hacer una única imagen PNG que tenga un gráfico y otro arriba y otro abajo izquierda derecha que eso va a ser una única figura con varios axes adentro está bien pero sí ya lo vamos a ver eso dale listo entonces vamos a poner plt.plot x, y otra vez bien esto crea una figura y un gráfico adentro ahora hay un montón de funciones en matplotlib que si yo las llamo así medio como en el aire eso va a actuar solo la figura activa por ejemplo plt.title acá puedo poner mi gráfico cualquier cosa entonces ahora esto va a actuar sobre esta figura que es la activa y así cada cosa que yo le vaya poniendo por ejemplo acá puedo poner plt.xlabel vamos a poner acá simplemente eje x entonces ahora el eje x se va a graficar con este texto acá lo mismo para el eje y plt.xlabel eje x y y cada cosa que yo voy cada función que yo voy ejecutando va teniendo efecto sobre la misma figura vamos a poner por ejemplo plt.grid esto activa una grilla y así tenemos un montón de cosas para ir agregando entonces si ponemos acá plt.itab vamos a ver bueno que hay un montón de funciones para montones de cosas entonces básicamente acá tenemos funciones para crear tipos de gráfico como la función plot o después podemos ver otras variantes como hist para hacer histogramas pie para hacer gráficos de torta etc así que algunas de estas funciones son para crear gráficos y otras de estas funciones son para crear o controlar elementos de un gráfico como título eje x eje y etc bueno hay un montón de funciones por ejemplo vamos a poner algo más a ver dónde quedó esto esta leyenda supongamos ahora que quisiéramos hacer varias cosas como teníamos antes vamos a poner plt.plot x y x dividido 10 ¿no? ah me quedó un esto quedó sin termino entonces ahora tenemos las dos cosas ¿qué pasa si yo quiero que aparezca una referencia para indicar qué son estas cosas? bueno para eso hay que poner una función que es plt.legend pero así no hay nada que poner es decir esto que es la leyenda que es ese cuadrito que está ahí no sabe qué usar entonces hay varias formas de controlar esto pero por lo menos lo que a mí más me gusta es poner label acá label igual vamos a poner función y a esta la otra vamos a poner un label voy a poner recta por ejemplo entonces ahora esto va a ponernos una referencia para cada una de estas curvas ¿no? bueno vamos a poner entonces ahora también plt.figure suponemos que la quisiéramos más grande le ponemos fixize igual el valor 86 y con buena resolución así que ponemos dpi igual 150 lo ponemos abajo y ahora tenemos algo como esto y así vamos a ir controlando un montón de cosas ahora todas estas funciones muchas de estas funciones tienen muchos parámetros por ejemplo legend vamos a poner esta última que es la que controla este cuadradito bueno tiene un montón de opciones para controlar qué y cómo se muestra eso esto que tenemos acá por ejemplo lock ¿sí? que es la posición de ese cuadradito por defecto el valor es best que significa que automáticamente intenta ubicarlo en la posición que más espacio tiene que quede mejor pero no puede controlar y decirle exactamente dónde lo quiere entonces acá podemos poner lock igual y esto por ejemplo será bottom no lower por ejemplo lower right lower right no la g y ahora automáticamente esto se va a ubicar acá bajo la izquierda puedo hacer que quede abajo la izquierda al centro la izquierda al centro el centro centro la izquierda centro la derecha que son unas posiciones como predeterminadas o si quiero puedo decirle exactamente dónde lo quiero le puedo pasar una tupla que tenga números ¿sí? así que las posibilidades son un string o un par de flotantes entonces vamos a poner por ejemplo acá esto creo que tenían que ser números entre 0 y 1 vamos a poner 0,1 para x y 0,7 bueno 0,2 y ahora bueno aparece ahí así que para cualquier función tengo montones de parámetros que puedo usarlo para controlar dónde aparecen las cosas por ejemplo 1 y 8 tamaño de estas cosas puedo hacerlo también creo que era font size ¿sí? como van a ver que hay un montón de parámetros font size que se pueden poner de nuevo o estos strings para valores como predeterminados o un entero o flotante un número cualquiera pues podemos poner acá font size font size igual a ver 12 y ahora bueno aparece un poco más grande vamos a ponerle un poquito más 15 y si yo quiero que se vea bien grande esto se le puedo poner un título creo que era no recuerdo si era simplemente title sí, title por ejemplo igual referencias me parece un titulito para esa esa bueno ese cuadradito esa leyenda bueno y así como ven uno puede escribir un montón de código y crear gráficos a gusto de uno entonces lo que tiene de bueno esto es que se puede hacer de una forma programática entonces yo puedo crear un código que genere algún gráfico con las cosas que yo quiero y y reutilizarlo todas las veces que quieran por ejemplo vamos a hacer ahora agarrar esto y vamos a meter adentro de una función def en en el gráfico y vamos a ver qué parámetros le ponemos entonces acá podríamos hacer vamos a hacerlo para una sola cosa ¿no? así lo hacemos más fácil y vamos a dejar esto todo lo demás así entonces vamos a poner acá x y x,y 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 y vamos a poner x,y y acá en vez de poner función vamos a poner label bien entonces ahora vamos a poner mi gráfico mi gráfico le paso unos datos de hecho acá lo voy a inventar así nomás y acá vamos ah, primero era x así que vamos a poner 1,2,3,4 y acá algunos números con la izquierda voy a hacerlo rapidito y qué sé yo acá datos entonces esto automáticamente me va a hacer un gráfico como este así que uno puede crearse estas cosas como plantillas y tener algunos estilos ya predefinidos y cosas que uno quiere mostrar y bueno lo único que hace es llamar a la función y la función hace todo bueno esto ya lo vimos concepto de figura activa y bueno ejemplos acá usando simplemente plot pero también algún formato en string o cosas a cero cosas como esa bueno esto es lo que ya vimos de la figura activa crear una nueva figura con figure y bueno otros elementos como estos ah por ejemplo axveline text podemos ponerle textos a las funciones vamos a poner tablas también vamos a hacer por ejemplo vamos a copiar esto si lo voy a sacar de la función pero vamos a usarlo esto para para retomar y vamos a poner por ejemplo una línea horizontal punto axveline y acá creo que simplemente teníamos que poner el valor supongamos que queremos marcar el valor 6 por alguna razón y ponemos ah acá me quedó vamos a poner de nuevo acá datos por ejemplo ah me quedó esto acá bueno vamos a ponerle entonces en vez de este 6 6,8 y vamos a tener la línea y esta o sea el gráfico y una línea si quisiéramos que quisiéramos que estuviera vertical también se puede si quisiera poner un texto se puede vamos a poner un poquito menos vamos a poner un color creo que era directamente color igual r me hacía automa si por ejemplo vamos a poner esto vamos a sacarle el lock para que lo ponga automáticamente y ahora lo pone de este lado porque bueno ve que tiene espacio y que no se tapa con nada ahora no te lo puso esa línea en la referencia porque te toma el dato porque es una constante o sea como o sea ah no porque no está formando dentro de la función ¿no? porque no es no es basado en en datos de hecho creo que porque no tenemos label no sé si se le puede poner label nunca probé ponerle acá yo iba a poner un texto directamente en el gráfico pero vamos a ver si si a ver label si ponemos label porque no sé me imagino un gráfico que te grafica diferentes cosas y no sé y esa que fuera la media por ejemplo es importante por poner cualquier cosa ¿no? bien esto no lo muestra acá porque hasta donde tengo entendido esto muestra cosas producidas con datos como estos como función plot u otras que vamos a ver pero a menos que en legend haya alguna forma de controlar que cosas se muestran como ven hay un montón de atributos para todo si cada línea es un mundo si bueno ahora no sabría decirte bien cómo hacer para que esto aparezca acá pero lo que yo iba a hacer era poner un texto directamente sobre el gráfico en otro lugar vamos a poner kplt.text vamos a poner el valor importante no primero van las coordenadas de x y después va el valor así que vamos a poner no me acuerdo si esos valores o sea esos x e y que son la posición de ese texto estaban en números de 0 a 1 o en las escalas de los ejes porque vemos que los ejes tienen las escalas pero vamos a revisar que decía esto x y si esto nos dice esto está en las coordenadas de los datos entonces vamos a poner 0 vamos a poner menos 10 y 08 a ver cómo queda y ahí tenemos este texto así que siempre puedo ir agregando más y más cosas si yo quisiera que esto quede acá y quisiera poner una línea acá bueno simplemente puedo hacer un ploteo que sea una línea nada más y ponerle algo si pongo plt.plot algunos valores para x y todo constante en el valor que sea 07 o lo que quiera poner y ahí si va a aparecer acá bueno se pueden poner flechas se pueden poner un montón de cosas por ejemplo minor ticks on y off son bueno como unas rayitas lo voy a mostrar de acá directamente los minor ticks son los los ticks mayores son las rayitas que acompañan a los números los ticks menores las que estarían entre estas líneas y también se puede automáticamente esto me pone que números aparecen acá pero yo lo puedo controlar también vamos a poner plt. por ejemplo y y ticks que pasar en una lista voy a poner menos 1 menos 0.5 0 0.5 1 entonces ahora en vez de mostrarse todos los los ticks que se mostraban antes se muestran exclusivamente los que yo explícitamente le digo que no tienen por qué estar equispaciados también si le pongo que estén equispaciados acá bueno estarán si no no o sea es arbitrario tengo control sobre todo así que bueno vamos a repasar lo de la interfaz tenemos el concepto de figura activa y un montón de funciones que van a actuar sobre esa figura activa que van a agregar elementos acá estamos con cada una de estas funciones agregando un nuevo elemento a la figura y como ven un montón de atributos para controlar un montón de cosas si ponen acá matplotlib documentation bueno no quiero api no api no vamos a hacer así vamos a poner matplotlib acá tenemos el módulo pipelot y todas las funciones y acá nos dice que hace cada una de estas funciones algunas son para crear gráficos como les había comentado antes boxplot making un boxplot después vamos a ver que es eso bar hace un gráfico de barras y otros elementos que son para agregar cosas bueno qué sé yo línea de tendencia existe vos te referís a por ejemplo tenés una nube de puntos y una línea de tendencia claro como una regresión una regresión exacto un r cuadrado si querías disfrutar si viste que también viste como el excel que te dibuja el r cuadrado y saca la fórmula si existe bueno eso habría que hacerlo con elementos de cálculo con un pie o algo de eso eso te va a dar los datos y lo graficás con esto pero digamos esto te da control sobre las cosas que vos querés graficar no sé si habrá alguna función que te haga directamente eso yo nunca he visto en este módulo si he visto en otros módulos que si tenemos tiempo vamos a ver de Seaborn para hacer eso pero si lo tiene o no lo tiene eso te lo debo acá pero si se puede hacer con una regresión con un pie o algún otro módulo obtener los datos de esa regresión y graficarlo con notloadlib perfecto bueno son las 9 así que vamos a hacer un break acá 10 minutos como siempre y bueno después de estos 10 minutos continuamos con todas las otras cosas que se pueden hacer con MATALDIV 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a ir retomando. Vamos a mostrar cómo hacer ese ajuste, ¿no? Supongamos que teníamos estos datos, ¿no? Por decir algo muy sencillo. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerle X. Ahí. Bueno, NumPy tiene formas de hacer eso. Si ponemos acá, vamos a poner, bueno, NP.Polinomial, ¿sí? Esto no es una función, sino un módulo. Si pongo tab, dice acá, módulo. Que adentro tiene varias clases para crear distintos ajustes, ¿no? Polinomial permite crear ajustes polinómicos de cualquier grado. Por ejemplo, grado 1, grado 2. Pero tenemos funciones mucho más complejas. Entonces, Shebyshev, Laguerre, Hermit. Bueno. Funciones mucho más complejas para crear la serie de potencia. Así que vamos a poner acá polinomial. Bueno, en realidad vamos a poner acá. Vamos a hacer así. Este polinomial. Vamos a cambiar un poco el import. Vamos a poner from NP.Polinomial. Import.Polinomial. Y ahora que escribí mal. Ah, debí haber hecho mal el import de NumPy. No puede ser. NumModulNamingNP. Poli.Polinomial. Sí. Algo estoy escribiendo mal. Porque obviamente... Pero me dice que el módulo NP no existe cuando NP es el módulo. Como si no lo estuviera encontrando de ahí adentro. NumPy. Acá tengo que poner NumPy, claro. Tengo que poner NumPy porque... Está bien. Yo importé el módulo NP, pero en el módulo se llama NumPy. Cuando yo hago un import, esto busca en los nombres... Digamos en los archivos que están en el disco rígido y el archivo es NumPy entero. Así que eso es lo que estaba pasando. Entonces... Si ponemos acá polinomial. Esto nos va a permitir crear... Series de potencias. Entonces vamos a poner grado 1. Voy a poner acá... P. Polinomial. 1. Esto crea un polinomio de grado 1. Y ahora vamos a poner... P.fit. X y... Vamos a poner grado 1 otra vez. Me pide de gris. Bueno, ahí me está mostrando las cosas. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a poner polinomial. Vamos a crear directamente de acá. Polinomial.fit. A ver si esto funciona. X y... Ahí va. Entonces este P ya es un objeto tipo polinomial. ¿No? Bueno, ahí contiene adentro toda la información del ajuste. Tenemos un montón de atributos. ¿Sí? Qué sé yo. Coef nos muestra los coeficientes de ese ajuste. Bueno, y así un montón de cosas. Roots. ¿Sí? Nos muestra las raíces. Pero bien, vamos a poner lo siguiente. Linspace. ¿Sí? Linspace nos crea dos arrays. X e Y. Entonces, si nosotros queremos graficar... Podemos poner... A ver qué nombre le ponemos esto. X. Eh... Ajuste. Vamos a poner simplemente pol... Ah, ajuste. Sí. Ajuste. Y ajuste. Igual esto. Entonces ahora ya puedo poner... Plt.plot. X, Y. Ajuste. Igual esto. Vamos a ponerle... Datos. Plt.plot. Eh... X. Ajuste. Bueno, escribí mal. Ajuste acá. Ponlo nuevo. Ajuste. Y. Ajuste. Y. Ajuste. Vamos a ponerle... Label. Ajuste. Y. Vamos a ponerle... Y. Ajuste. Y vamos a ponerle... T.Legend. Sí. Y ahí tenemos... Los datos... Y la línea. Sí. Ahora si tuviéramos... Un montón de datos... Si yo quisiera hacer un ajuste... Cuadrático, cúbico... O lo que sea... Bueno, simplemente acá le pongo... En el degree... Dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Así que... Ese análisis... Lo hago con herramientas... Como NumPy... Que son herramientas de cálculo numérico... Y después puedo graficar... Todos los resultados... Con Map.lib. Bien. Bueno... No sé si hay una preguntita con esto... Y bueno, por supuesto... Todo esto que vimos... Le podemos alterar montones de cosas... Bien. Bueno... Vamos a ver ahora... Otros tipos de gráficos... Porque hay montones de gráficos distintos... Para hacer... Que nos van a permitir mostrar información de... Otras maneras... O otro tipo de información... Entonces vamos a empezar ahora con... El Scatter... El Scatter Plot... El Plot permite mostrar... Puntos solamente... Ya lo vimos cuando... Le poníamos que no ponga línea... Pero el Scatter Plot... Permite hacer otras cosas también... Vamos a poner acá... Nuevos X... Igual... Igual... NP... Va a ser así... N... Igual... 30... Para hacer N puntos... Vamos a poner... X... Igual... NP. Random... 30... NP.random... Punto random... Esto crea... 30 puntos al azar... Entre... Bueno... 0 y 1... Vamos a hacer lo mismo con I... O sea... Estoy inventando datos... Pero para hacer esto rápido... NP.random... Para algo puse la N... Vamos a poner ahí... N... Vamos a poner acá... Vamos a dejarlo ahí... Vamos a poner... plt.scatter... X... Bueno... Esto permite... Graficar estos puntos... Pero... Así como está... Esto se lo podría obtener también con la función plot... Pero... Esto... Esta función... Scatter... Permite poner otras cosas... Que de otra forma no se puede... Eh... Que permite representar más información... O sea... Acá lo que tenemos es... Información para el eje X... Y el eje Y... ¿Sí? Dos dimensiones... Ahora... Este... Este tipo de gráfico... Scatter... Permite controlar dos cosas más... El tamaño... De cada... Eh... Puntito... Vamos a poner acá... Size... Igual... NP.random... Todo con números aleatorios... Vamos a poner acá... Eh... Uniform... Esto no me acuerdo bien qué tamaño esto tiene que ser... Pero vamos a poner entre 10 y... 40... No me acuerdo si esto sea en píxeles o en qué... Eh... N... Y ahora vamos a poner acá... Creo que era sizes... Ahora... Si no era así... Lo miramos en la documentación... Sizes... Igual... Size... Sí... Ok... Entonces tiene que ser más grande todavía... Vamos a ponerle... 50... 150... Y entonces tenemos algunos puntos más grandes que otros... De hecho vamos a ponerle todavía más... O 50... Si... Podemos poner... O sea... Representar... Otro nivel de información... Que... Con el tamaño... De los puntos... Si... Y también podemos poner... Otra cosa... Que es un color... Vamos a poner... Eh... Color... Acá simplemente... NP.random... Eh... Eh... N... Bueno... Vamos a poner el random otra vez... Y acá vamos a poner... C... Igual... Color... Y ahora tenemos un montón de puntos... Que no solo tienen... Eh... Representado un tamaño... Sino también... Un color... Que indica algo... Eh... Así que bueno... Este tipo de gráfico nos va a permitir... Eh... Poner... Esa clase de cosas... A ver... Acá... Eh... Eh... Cmap... Bueno... Es el... El mapa de colores... Si... Si ponemos por ejemplo... Acá voy a poner... Cmap... Map... Igual... Hay varios mapas de colores... Predefinidos... Si pongo grave... Va a ser escala de grises... Eh... Por defecto... Si no usa... Este... Eso que creo que se llamaba... Magma... Magma... Magma es otro... Entonces... No me acuerdo como era que se llamaba... Por defecto... Pero con Cmap... Podemos controlar el... Mapa de colores... Si es cuestión de ver... La documentación... Y los... Los mapas... Los mapas de colores... Predefinidos que hay... O... Yo puedo definir cualquier otro... Que quiera... Le puedo poner transparencia a los puntos... Vamos a poner acá... Alfa... Alfa... Igual... 0.5... Entonces... Ahora los puntos tienen cierta transparencia... Así que... Como vemos... En estos que se superponen... Bueno... Y un montón de otras cosas... Que por ahora no nos vamos a meter a ver todas... Si no... Se nos va... Todo... Pero... Es un tipo de gráfico que permite mostrar... Cuatro dimensiones... Podríamos decirlo así... Si... Uno para X... Otro para Y... Otro para el tamaño... Otro para el color... Si... Ah... Nos paramos adentro de los paréntesis... Shift Tab... Si... Y ahí te aparece todo... Recuerden que si... Alguna vez se olvidan de... Algunos de los... Atajos de teclado... Todos esos atajos... Se pueden... Eh... Ver acá... Si... Uno pone acá... Help... Keyboard Shortcuts... Si... Están todos los atajos de teclado... Que son un montón... Yo... Hay muchos de estos que no los usé nunca... Ni creo que los vaya a usar... Eh... Pero... Si alguna vez se... Se olvidan de alguno... Bueno... Acá lo... Lo tienen... Bien... Entonces vamos a poner... Otro tipo de gráfico... Plt. Punto... Bar... Esto permite hacer un gráfico de barras... Eh... Por ejemplo como esto... Ah... Acá tengo que poner... Tanto x como y... Vamos a poner... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Si... Me permite hacer un gráfico de barras como este... No tenemos las barras centradas... En... En... En los números que tenemos acá... Y... Con estas alturas... Por supuesto estos... Los valores para el eje... X... Podrían ser cualquier cosa... Podríamos poner acá... Eh... Poner... 6... Y 7... Entonces vamos a tener... Una etiqueta acá... Otra acá... Entra para las 6 y 7... O... Pueden ser... Strings también... Vamos a poner... Acá... A... Vamos a hacerlo... Sí... A... B... C... Y... D... Entonces ahora... Me va a poner estas etiquetas... En el eje X... ¿Sí? Bueno... De nuevo tenemos un montón de cosas... Que podemos controlar... Como por ejemplo... En este caso... Width... Que por defecto es 0,8... Pero vamos a ponerle 0,4... Entonces ahora las barras son... Más finitas... ¿Sí? O incluso... Si quisiera... Anchos diferentes para cada una... Puedo pasarle acá... De nuevo una lista... O una red en un pie... Que tenga por ejemplo... 0,3... 0,4... 0,5... Y 0,7... Entonces ahora... Cada... Cada barra... Tiene también... Otro ancho... ¿Sí? Bueno... Por supuesto... Colores... Y un montón de cosas más... Todo lo que vimos antes... También se puede... Controlar... Así como tenemos... Bar... Tenemos bar H... Que hace barras horizontales... Esto... Pero lo voy a dejar comentado... Sí... Entonces barras horizontales... Con etiquetas para X... Y para Y... Pero si yo... Descomento esto... Y pongo el width... No va a funcionar... Porque ahora ya... Estas columnas... Horizontales... No tienen ancho... Sino alto... Así que hay que poner height... Ahí tenemos... De nuevo... Control sobre... El ancho... Que ahora en realidad... Es alto... De cada barrita... Bueno... Entonces vamos a ver... Algunos gráficos básicos acá... Plt.py... ¿Sí? Para hacer gráficos de... De torta... Vamos a poner algunos... Números... 10... 25... 43... Y... Automáticamente me hace... Este gráfico de barras... Con estas cuñas... Que son... El área es proporcional... A cada uno de estos números... Bueno... Estas son funciones... Que devuelven cosas también... Los elementos internos... De estas... Cosas están devueltas por esto... Si uno quiere que eso no se muestre... Puede poner acá... Plt.show... Esta es una función que no devuelve nada... Pero vamos a ver algunas... Cosas que se pueden poner acá... Por ejemplo... Explode... Si yo quiero remarcar... Algunas de estas cuñas... Puedo poner algo como esto... 0,2... 0, 0, 0... ¿Sí? Y eso va a hacer que esta cuña... Esté separada... Esté separada... Del... Del centro... 0,2... Veces el radio... Pongo acá... 0,4... Parece cada vez más... Corrida... Bueno... Se pueden poner etiquetas... También... Que era... Labels... Lo voy a poner acá... De hecho... Para hacerlo más rápido... Copiamos esto... Labels... Igual esto... Entonces... Me va a poner estas... Etiquetas... ¿Sí? Demarcando qué es cada una de estas cosas... Y por supuesto... Si yo quiero títulos y esas cosas... Simplemente... Agrego... ¿No? Yo puedo agregar... Con todas las funciones que vimos antes... También lo podemos hacer... Bueno... Otras cosas que tiene esta... Función... ¿Dónde queremos que empiece? Digamos... O... ¿Qué sentido queremos que tenga? Por ejemplo... CounterClock igual true... Lo que hace es... Empezar con... Estos números... ¿Sí? Y ir graficándolos de... En forma... Contrarreloj... Y en principio... Uno... Arranca en el ángulo cero... Que vendría a ser... El eje X... Pero uno con el Start Angle... Puede... Hacer que quede en otro ángulo también... Por ejemplo... Start... Angle... Igual... 45... Y ahora arranca a 45 grados... Así que bueno... Montones de cosas para... Ir... Cambiándole... ¿No? Así que... Gráfico de tortas... Histogramas... Vamos a hacer... Plt.gist... Vamos a poner acá... Np.n... 500 puntos... Vamos a hacer un histograma... Así que acá estoy creando 500 puntos con distribución gaussiana... Haciendo el histograma... Haciendo el histograma... Y acá... Bueno... Podemos poner varias cosas como... Beans... Igual... 30... Para que me haga... Más detalle... Por ejemplo... Mable... Igual... Distribución... Plt.legend... Bien... Y ahí vamos a poder... Ir controlando un montón de... Cosas... Color... También... Bueno... Todo lo que queramos... Por ejemplo... Si quiero... Vamos a hacer así... Distribución... Eh... 1... Vamos a poner otro acá... Que sea... También... Vamos a llamarle... Distribución 2... Vamos a ponerle esto... Eh... Por... 0.5... Bueno... Eh... 0.5... Por... 1... Más... Entonces... Ahora tenemos... Dos... Distribuciones... Si... Dos histogramas... Este vamos a poner por ejemplo... Eh... 10 bins... Eh... Bueno... Como ven... Se muestran así... Pero yo puedo poner por ejemplo... Eh... Vamos a ponerle... 30 otra vez... Están como superpuestos... Pero yo le puedo poner un alfa... Acá este por ejemplo... Alfa que es el... Eh... La transparencia... Entonces veo... Un poquito más... Si... Cosas de que se vean... Las dos cosas... Si... Así que yo puedo ir... Agregando... Tantas cosas como quiera... A... Eh... Los distintos gráficos... Eh... Así que tenemos... Estos gráficos básicos... Si... Histogramas... Estos... Violinplot y Boxplot... Si... Que nos muestran la distribución... Vendría a ser como un histograma... Propuesto de costado... El Violinplot... Y... Como suavizado... Si... Eh... Así que si uno quisiera mostrar... Estas... Estas cosas... Vamos a poner acá... Tlt... Punto... Violinplot... Y vamos a pasar esto... Y vamos a pasar esto... Lo que vamos a hacer es pasar una lista... De distribuciones de números... ¿Si? Y nos va a hacer... Este gráfico... Donde vamos a poder ver las distribuciones... De esas cosas... A su vez tenemos... Eh... Boxplot... Por ejemplo... Que crea algo parecido... Pero en donde nos muestra... La... La mediana... Ahí en naranja... Los cuartiles... ¿Si? Y esto que en principio... Podrían ser los outliers... Eh... Pero bueno... Se puede controlar la fórmula también para... Decir qué punto es un outlier o no... Así que bueno... Eh... Funciones hay un montón... Eh... Y cada una tiene su montón de atributos... Eh... Así que... Eh... Bueno... Vamos a dejarlo acá... Y vamos a pasar ahora... A lo que es hacer varios gráficos... En una sola figura... Así que vamos a poner acá... Esto... Vamos a ver que es sencillo también... Subplots... ¿Si? Esto significa que una... Una misma figura tenga varios subplots... Entonces... Para eso... Se usa la función subplot... Que lo que hace es... Crear un nuevo objeto de tipo access... Dentro de una figura... Así que... Vamos a mostrar cómo se usa... Acá vamos a crear primero... Acá tenemos un ejemplo... Creamos una figura... Con algún tamaño... Eh... Y recordemos que eso es la figura activa... Ahora... Así como hay figuras activas... Hay subplots activos... Entonces... Acá lo que estamos poniendo es... La función subplot... Una vez... Creando un subplot interno... Y haciendo un histograma... Por ejemplo... Con esto acá... Eh... Si... Si yo... No pusiera este subplot... Otra vez... Esto se graficaría... Encima de este otro histograma... ¿Si? Entonces... Si acá ponemos subplot... De nuevo... Esto crea un... Una nueva... Un nuevo gráfico... Dentro de la misma figura... ¿Si? Y ahí podemos hacer el gráfico... Que querramos... Eh... Por ejemplo... Vamos a hacer algo sencillo... Vamos a poner... Plt... Punto plot... Eh... Vamos a hacer así... X... Igual... Linspace... 10... 10... 200... Y acá vamos a poner... Plt.plot... X... NP... Coseno de X... Esto como vimos... Nos hace una función con el coseno... Si yo pongo acá... Plt.plot... X... Y NP... Punto... Seno de X... Bueno... Me va a hacer las... Acá... Puntito... Las dos líneas juntas... Ahora... ¿Qué pasa si yo quisiera hacer... Como un gráfico distinto... Para cada una de estas? Bueno... Que no sean... Dos figuras distintas... Como vimos antes... Sino... Dentro de la misma figura... Entonces ahí es donde usamos... Subplot... Vamos a crear una figura... Plt.figure... Vamos a hacer un poquito más grande... Así se ve mejor... Xize... Igual... 8.6... Vamos a poner más DPI... DPI igual a 150... Bien... Acá vamos a usar... Subplot... Plt.subplot... Y esta función... Tiene unos parámetros... Son tres cosas que hay que ponerle... Tres numeritos... Tenemos que pensar en estos... En estos gráficos... Como si fueran una grilla... ¿No? Esto vendría a ser como una grilla... Que tiene una fila... Y dos columnas... ¿Sí? Entonces... Lo que significa... Esos números son justamente eso... Vamos a decirle... Ok... Arma una grilla de... Una fila... Y dos columnas... Y ubicate en el... Primero de esos gráficos... En la primera de esos elementos de la grilla... Así que ahora... Vamos a poner... Esto acá... Para esto... Entonces... Esto se va a armar en esa... En esa... Figura de la grilla... Acá vamos a poner... Plt.subplot... Vamos a crear otro subplot adentro... De nuevo... Una fila... Dos columnas... Pero ahora... En el segundo de esos gráficos... Bueno... Acá estoy poniendo... Me faltó poner tupla... Y de hecho... Ahora... Lo quiero cambiar esto... Porque quiero uno arriba del otro... ¿Sí? Así me quedan uno al lado del otro... Función coseno... Y la función seno... Si yo los quiero uno arriba del otro... Tendría que poner... Una grilla de dos columnas... Y una fila... Perdón... De dos filas y una columna... Primero... Y acá... Dos filas... Una columna... Y en el segundo... Entonces vamos a tener... Las dos... Un gráfico con... O una figura... Con dos gráficos... Adentro... ¿Sí? Y así puedo poner... Todas las cosas que... Yo quiera... Bueno... Acá tenemos... Un ejemplo parecido a este... Vamos a... Poner otro... Vamos a hacer... Vamos a hacer algo como esto... Supongamos que ahora yo quiero... Más cosas... ¿No? Por ejemplo... Cuatro... Cosas... Pongo uno... Dos por dos... Una grilla de dos por dos... ¿Sí? Y acá vamos a poner... Una grilla de dos por dos en el primero... Una grilla de dos por dos... En el segundo... Y vamos a poner... Plt punto... Subplot... Grilla de dos por dos... En el tercero... De esos gráficos... Le vamos a poner... Plt punto... Gist... En... Punto... N... Bien... Le vamos a poner... Plt punto... Subplot... De nuevo... Grilla de dos por dos... Dos filas... Dos columnas... En el cuarto de esos gráficos... Y acá vamos a poner... Plt punto... Py... Y unos números... Entonces esto... Crea ahora... Una única figura... ¿Sí? Con... Cuatro subgráficos... Y... Así yo puedo poner todas las cosas que quiera... Incluso puedo hacer algo que tenga... Uno arriba... Y dos abajo... Vamos a hacer una variación de este... O dos a... O al revés... Dos arriba y uno abajo... ¿Cómo podría hacer yo para hacer eso? Si yo borro esto... Obtenemos lo siguiente... Simplemente estoy eliminando lo que va acá adentro... Y esto... Que es el primero que hicimos... Ocupa el espacio que le corresponde... Que es... La primera celda... De una grilla de... Dos por dos... Ahora... Si yo quisiera... Hacer que esto ocupe todo... Sería como crear una... Una grilla... De... Dos filas... Una columna... Y ocupar el primero... Entonces yo le pongo acá... Dos filas... Una columna... Y el primero de ellos... Entonces... Para este... Este gráfico... Arma una grilla de ese estilo... Y lo ubica en su posición... Y para estos dos... Usa... Una grilla de 4x4... Y lo ubica acá... Y este acá... Así que... Como ven... Puedo hacer gráficos que... O figuras... Que tengan un montón de gráficos... Y que incluyan... Un montón de cosas... Y... Bueno... Todas las cosas que vimos que se pueden poner... Si acá le pongo... Plt.title... Que era esto... Coseno... Entonces... Tenemos... Un título para este... Si... Acá le pongo... Plt.grid... Esto actúa exclusivamente... En el... En el histograma... Si... Ahí tenemos el... Grim... Histograma... Si acá le pongo... Al... Al... Ply... Plt.xlabel... Eh... Yo voy a poner datos simplemente... Bueno... Me va a poner... En... Puedo trabajar... Con figuras activas... Y con... Subgráficos activos... De modo que yo acá puedo poner ya... Todas las cosas que quiera... Y todo esto va a tener... Efecto... Sobre ese... Subgráfico... Eh... Así que de esta forma puedo poner... En el layout que quiera... ¿No? En... En la estructura... Que quiera... Todos los gráficos... Que quiera también... Esto puede ser... De cualquier tamaño... Yo le pongo acá... Eh... Quisiera hacer algo de tamaño wallpaper... Bueno... Le pongo más... Eh... Números más grandes acá... Los que corresponden en pulgadas... Creo que se pueden poner otras unidades... Pero hay que... Especificarlo por ahí en un parámetro... Y... Y... Bueno... Lo hago lo grande que quiera... Bueno... ¿Alguna pregunta con esto? ¿De cómo hacer gráficos internos? Que... Alguien me había preguntado más temprano cómo hacerlo... Sí... Ahora esto es un único archivo... Si yo copio y pego... Esto es un único PNG... Eh... Que... Que... Que tiene todo esto... De hecho... Muchas veces podríamos querer... Guardar esos archivos... Y por eso tenemos... PLT punto... SaveFig... Sí... Acá hay que poner... Una ruta... O un... O un nombre nomás... Vamos a poner acá simplemente figura... Yo pongo... Así... Este es SaveFig... Ahora... Que lo tenemos acá... Si vamos a... A la Jupyter Notebook... Vamos a ver que tenemos... Un archivo PNG... Que es figura... Sí... Que si yo lo abro... Es ok... La figura esta... Es un único archivo... No le puedo hacer zoom... Y todo eso... Así que... Siempre puedo agarrar... Construir algo... Y guardarlo... En un archivo... Bueno... Entonces ahora vamos a ver... La otra tipo de interfaz... Que una vez que ya... Uno vio todo esto... Bueno... Queda... Se puede explicar rápido... Que es la interfaz orientada a objetos... La interfaz... La interfaz... Pipelot... Sí... Trabajaba con... La noción de figura... Y... Subgráfico... Activo... Entonces... Uno escribía... Funciones... Y eso actuaba... En donde tenía que actuar... Según el orden... En que esas funciones... Se habían... Llamado... Bueno... Hay otra interfaz... Que es... La de ponerle... Nombres a las cosas... ¿Sí? A todos estos objetos... Por eso interfaz orientada a objetos... Y... Actuar... Con métodos... Sobre estos objetos... Entonces... Para eso tenemos la función... Subplots... En plural... ¿Sí? En plural... Que nos... Permite crear... Explícitamente... Un objeto... De tipo figura... Y un objeto de tipo axis... Que es lo que está adentro... Y ponerles nombres... Y actuar explícitamente... Sobre ellos... Entonces... Vamos a poner acá... Plt.subplots... Si yo pongo así... Esto crea... ¿Sí? Una tupla... Que me da... Un objeto de tipo figura... Que es lo que tenemos acá... Y un objeto de tipo axis... Que no tiene nada... Pero... Vamos a poner acá... Fig... Fig... Coma... Axe... Igual esto... Entonces bueno... Ahí... Quedan construidas... Pero vamos a poner acá... Axe... Punto... Y ahora tenemos un montón de métodos... Para usar sobre esto... Por ejemplo... Que son... Análogos... A las funciones de... Pyplot... Axe... Punto... Plot... Unos números... Bueno... Si escribimos bien... Plot... Ahí... Entonces ahora vamos a estar actuando... Sobre ese... Objeto de tipo axis... De forma explícita... A través de un método... Y bueno... Acá tenemos por ejemplo... Axe... Que no sé por qué no me lo estaría mostrando... Creo que lo tengo que poner en otra celda... Axe punto... Y tenemos un montón de métodos... Por ejemplo... Creo que es setTitle... Voy a poner el título... O era title simplemente... Ah... Set... Si... SetTitle... Title... De figura... Entonces todo lo que... Hacíamos antes con funciones sueltas... Ahora lo podemos hacer con métodos... Que explícitamente actúan sobre... Alguna de estas cosas... Entonces ahora ya no hay que respetar un orden... En el que igual se van haciendo estas cosas... Sino que... Le digo explícitamente sobre qué estoy actuando... Entonces... Este subplot... También permite hacer... Figuras que tengan adentro varias cosas... Lo ponen acá... Fig... Lo ponen... Access en plural... Igual... Pt.subplots... Si... Y acá tenemos unos parámetros que... Yo no había tocado... Pero en principio son estos... Que es número de filas y columnas... Algo muy parecido... A lo que teníamos antes... Entonces yo quiero... Dos filas... Una columna... Esto ahora... Me va a crear... Un... Un template... Así... Que no tiene nada... Pero vamos a ver qué es este access... De hecho creo que lo tenemos acá... Ah no... No lo tenemos... Este access... Que lo puse en plural... Ahora es un array... De NumPy... Que tiene... Dos objetos adentro... De tipo access... Entonces... Voy a poner... Access... Sub cero... Es el primero de ellos... Con el plot... X... NPE... Coseno de X... A ver... Punto... Si... Ahora vamos a graficar esto ahí... Si... Y ahora si quiero actuar sobre el otro... Ahora pongo... Access... Sub uno... Si... Porque es el segundo elemento de ese array... Punto plot... X... Bueno otra cosa... X cuadrado... Si... Ahí tenemos... Los dos gráficos... Entonces... Ahora no tengo por qué... Usar ningún orden específico... Puedo poner... Access... Sub cero... Punto... Set title... Coseno... Si... Esto me va a poner... Un título sobre esto... Y ahora puedo poner... Access... Sub... Uno... Punto... Grid por ejemplo... Y me va a hacer la grilla... Sobre este... Esta figura sola... Entonces... Ahora ya no tengo que seguir ningún orden... Sino que explícitamente le digo... Sobre qué... Actúa cada cosa... Y así como tenemos el método plot... Para hacer... Funciona un gráfico... De tipo plot... Tenemos otros métodos... Vamos a poner acá... Map.plotlib... Access... Si... Esto es... La documentación de los... Objetos de tipo Access... Y acá... Que hay sobre estos... Objetos... Hasta ahora yo usé el plot... Pero acá tengo un montón de métodos... Que me explican qué son... Para crear distintos... Tipos de gráficos... Bar... Barache... O... LogLog... Semilog... X y SemilogY... Para hacer... Con escala logarítmica... En los distintos ejes... Pi... Bueno... Todo lo que vimos... Y otras... Otras más también... Bueno... Esto para crear... Spans... Que venden a ser líneas... Líneas verticales o horizontales... AXVLINE... Y AXHLINE... Igual que... Con Pyplot... Pero... Como un método... En el que explícitamente... Le digo sobre qué hacerlo... Bueno... Gráficos... Otros tipos de gráficos... Si quiero poner... Textos... Dentro del gráfico... Lo puedo poner con esto... Bueno... Acá... Todas las cosas que se pueden poner... No sé si hay una pregunta... Hasta ahora... Con esto... Bueno... Vamos a hablar ahora... Un poco de los estilos... Acá tenemos un estilo que es por defecto... ¿No? Que es... Bueno... Como se muestra... Pero... Matplotlib... Tiene varios estilos... Para... Para trabajar... De hecho... Vamos a poner acá... La documentación... O sea... Estilos como predefinidos... Con el... Matplotlib... Estilos... Que están puestos acá... Bueno... El clásico es el que estamos usando... Pero tenemos... Otros que tienen... Que se yo... Fondo negro... Y ciertos colores... O... Escala de grises... Esto... Que es... Usaron el estilo de otro módulo... Que se llama... Seaborn... Y demás... Podemos poner cualquier... Estilo de estos... Y... Bueno... Acá... Estos son de context manager... Eso no lo vamos a usar ahora... Eh... Vamos a poner acá... Por ejemplo... Plt... Punto... Hora... Style... Si creo que era simplemente poner... Style acá... A ver... Seaborn... Eh... Ah... Esto es un módulo... Ok... Context... Use... Ahí está... Creo que era use... Entonces así... Simplemente... Le ponemos el estilo que queremos poner... Eh... Que son... Estos que están acá... Si... Así que... Vamos a poner ahora... Esto... Vamos a poner... Plt.plot... X... Y lo que venimos usando... En el pecos en el X... Entonces ahora... Queda con otro estilo... Si... Es un estilo predefinido... Y así podemos poner con... Usar muchos estilos... Incluso se pueden crear estilos... O sea... Con este módulo style... Uno puede crear estilos... Eh... Y... Y usarlos... Eh... Guardarlos... Crear estilos... Guardarlos... Y usarlos... Eh... Pero bueno... Esto como... Como forma rápida de usar... Estilos fáciles... ¿Sí? Porque... El que es por defecto... Es como un poco... Un poco feo... Eh... Bueno... No es que sea feo... O sí... Pero es como anticuado... Es muy de los 90... Todo el mundo dice eso... Bueno... Acá hay estilos más modernos... Para... Eh... Hacer gráficos más... Atractivos... Bueno... Entonces nos quedan... Cinco minutos... Vamos a dejarlo acá... Eh... No sé si hay alguna pregunta... Eh... Siempre me gusta dejar algunos minutos... Por supuesto... Para cualquier duda o consulta que pueda haber... Pero también... Para... Preguntas de otro tipo... Como... Ok... Si quieren que los guíe un poco... Por ahí me pueden decir... Bueno... Yo tengo ganas de hacer esto... Para mi trabajo... O... Tal proyecto... ¿Qué me recomendás? ¿Sí? O... ¿Qué otras cosas se pueden estudiar? Para profundizar... Estas cosas... O... Otros... Elementos que tengan que ver... Con... Con análisis de datos... Eh... De modo que... Bueno... Podemos aprovechar estos... Últimos minutos... Para... Explorar otras cosas también... Si es que... Si es que... Si es que quieren... ¿No? Eh... Ariel... No sé si tenés alguna experiencia... Eh... ¿Hay algún tipo de... Como librería... Que está asociado... Con algo... De... A georreferencias... O... Algo... A eso... A latitudes y longitudes... Algo de eso... Hay... Como librerías de eso... Sí... Sí... Hay un montón... De hecho... Creo que acá... Eh... Nos dice uno... Cartopay... Es un módulo... Basado en Matplotlib... Para hacer... Funciones de... O sea... Gráficos tipo mapas... Claro... Aunque hay un montón de otras más... Que no están basadas en Matplotlib... Que también se pueden usar... Entonces vamos a poner... Eh... Cartopay... Eh... A ver si acá tenemos algo... Getting started... Eh... Bueno... Habría que ver... A ver galería acá... Eh... Sí... Un montón de cosas para hacer mapas... Con un estilo tipo Matplotlib... Eh... Pero bueno... Con cosas especiales para mapas... Así que... Sí... Si querés hacer algo de todo eso... Te diría que sigas por acá... O... Eh... Si querés usar... Lo que ya sabés de Matplotlib... O hay otros... Que... Usan otros... Estilos... Que también se pueden usar... Pero... Lo que tiene bueno Python... Es que hay... Módulos para... Lo que se te ocurra... Entonces vamos a poner... Eh... Maps... In... Python... Eh... Plotlib es otro módulo muy usado... Es más complejo que... 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 Matplotlib... Pero se puede usar... Así que... Sí, sí... Yo te diría que... Que busques... Que vas a encontrar... De todo... Buenísimo... Gracias... De nada... Bien... Eh... No sé si hay alguna preguntita más... Ok... Eh... Bueno... Lo que vimos en este curso... No es exhaustivo... Ni mucho menos porque... Todas estas herramientas se pueden profundizar mucho más... Y como vemos... Hay muchas más herramientas... Pero... La idea es que... Tengan... Una base suficiente... Como para empezar a trabajar con soltura... Conocer... Cómo... Funcionan... Cuál es la lógica... De todos estos módulos... Eh... Y por supuesto... Eh... Siempre van a tener la documentación para ver... Más detalles... Es un... Todo un mundo... Pero es un mundo que tiene mucha demanda... Y... Y... Yo he tenido alumnos que tienen... Digamos... Los más variados backgrounds... Eh... Cosas que... Que se yo... Ingenieros en software que necesitan estas herramientas... O... Sociólogos que tienen que trabajar con datos... Tipos de encuestas... Y... Las herramientas que usan... Normalmente... Tipo Excel... No alcanzan... Porque ya los datos son tan grandes... Necesitan ir un paso más allá... Y... Lo hacen en Python... Así que... Y bueno... Ahí... Y el espectro... En el medio... Todo lo que quieran... Eh... Así que las aplicaciones de esto... Prácticamente no tienen límites... Y... Bueno... Les recomiendo seguir... Profundizar... Practicar... Eh... Que como les comentaba... La demanda de esto... Sigue alta... Así que... Bueno... Espero que les haya gustado el curso... ¿Sí? Eh... Y que puedan aplicarlo... En... En su trabajo... O en sus proyectos... Eh... Recuerden ver páginas como Kaggle... Y esas cosas... Que tienen dataset de todo tipo... Y es como una comunidad en donde... La gente comparte sus notebooks... Así que... Hay mucha... Mucha información... Bueno... Entonces... Felicitaciones por haber terminado el curso... Eh... Espero que les haya gustado... Y les haya servido... Y... Bueno... Eh... Nada más... Lo dejamos por acá... Así que... Saludos para todos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!